Se da la partida de la novena del programa Mil Metros. Inmediatamente Hipócrates por fuera y por dentro Storchand busca en la punta. Cerca al grupo se aprecia a Flo. También se aprecia ganando terreno a Sayahang, Brasov, muy abierto Mr. Cadillac. De esta manera se van acercando a los últimos 500. Es Hipócrates el que marcha en la delantera. En el segundo lugar Flo, en el tercer puesto Mr. Cadillac. En el cuarto lugar ha quedado Brasov. Faltan 350 para la meta. En la punta Hipócrates. Hipócrates llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Mr. Cadillac. Último 150, Hipócrates estira ventaja. Seis, siete, ocho cuerpos. Y la última carrera del programa para Hipócrates. Segundo Brasov. El tercer puesto para Inembargable. Cuarto Sayahang. Luego finaliza Colatino. Gana la última carrera del programa el número nueve Hipócrates. Con Carlos Trujillo. El tercer puesto para La La Lugia. De la ascensoría.